¿Usted vive en El Salvador? Sí, soy de acá. Si algún día se fuera de El Salvador, ¿qué extrañaría de su país? Las pupusas. ¿Las pupusas? Sí. ¿De qué sabor serían sus pupusas? Bueno, no hay de sabor, son de diferentes, digamos, revueltas de queso, frígol con queso. Ahora hay variedad, pero sí, las de queso, las revueltas. Si algún día te fueras a vivir al extranjero, ¿qué extrañarías de tu país? Sí, las pupusas, mi familia y algunas personas con las que he interactuado aquí y eso más. Si un día te fueras del país, o sea, que te vas a vivir al extranjero, ¿qué es lo que más extrañarías de El Salvador? Bueno, quizás lo que más extrañaría de El Salvador es quizás las personas, las personas, ¿cómo se llaman? Porque en El Salvador, a pesar de que es un país pequeño, las personas son 100% calidad. Y eso es lo que quizás más extrañaría y también la comida, la comida también. ¿Usted vive aquí en El Salvador? Sí. Si usted llegara algún día a vivir en el extranjero, ¿qué es lo que más extrañaría de su país? Las pupusas. ¿Las pupusas? ¿De qué ingrediente extrañaría su pupusa? Las de queso. Las de queso, perfecto. Si te llegaras a ir a El Salvador, o sea, que vivieras en el extranjero, ¿qué es lo que más extrañarías de El Salvador? Ese, digamos, la carisma de las personas, las playas, este, digamos, así como acá, que va cerca, pues. Con unos 30 minutos ya está uno en cualquier lado, digamos, las lagunas, todo eso, así, todo queda cerca. Desde la playa hasta el mirador. Hasta el mirador, como dice la música de Kimberly Cabal. Si usted se fuera a vivir al extranjero, ¿qué es lo que más extrañaría de El Salvador? Yo creo que la facilidad de llegar a muchos lugares en un solo día. Porque si a mí se me ocurre irme para la playa por la mañana, yo voy en 45 minutos bajo el puerto. Y si quiero ir al volcán por la tarde, llevo y se me hace fácil. ¿Su comida típica? ¿Alguna comida salvadoreña? Las pupusas. Perfecto. La pupusa, la gente y la familia, creo, y sí, porque la cultura también. Depende, quizás, la tranquilidad que se vive ahora. Igual las pupusas. Si tú te fueras a vivir al extranjero, muy, muy, muy lejos de El Salvador, ¿qué es lo que más extrañarías de tu país? Las pupusas y mi novia. ¿Ustedes viven aquí en El Salvador? Sí, sí, sí. Si ustedes, por cualquier motivo, se fueran a vivir muy, muy lejos, al otro lado del mundo, ¿qué es lo que más extrañarían de El Salvador? Las pupusas. Las pupusas. Las pupusitas, las de queso, las de chicharrón, las de queso con lo rojo, las revueltitas. Extrañaríamos el ambiente de la población salvadoreña, es muy agradable, es bien acogedora, muy sociable. Porque la verdad que yo tengo un buen concepto de la población de nuestro país. ¿Usted vive aquí en El Salvador? Correcto. Si usted fuera a vivir muy, muy lejos de El Salvador, al otro lado del mundo, ¿qué es lo que más extrañaría de su país? ¿Qué es lo que más extrañaría de mi país? No, mi amor. Bueno, yo creo que todo, el calor de mi país, lo alegre que somos, ¿verdad? Este, las pupusas, la familia en primer lugar también, ¿verdad? ¿Sabes qué? Y si me preguntara, ¿verdad? ¿Qué país de aquí cerca, cerca, un? Me gustaría conocer tu país. México. Defe, me encanta. La tranquilidad de estar en su propio país. Toda la mala dice las pupusas. Y sí, ¿verdad? Sí, quizás sí, la comida se extraña, pero se acostumbra uno a comer de todo. Pero lo que más extrañaría es la tranquilidad de estar en tu propio país, de que puedes hacer lo que querrás. Y en cambio, en otro país, tienes que respetarse, adaptarte y respetar la otra cultura. Es bien diferente, porque aquí nomás, vaya a Guatemala o a Costa Rica, que vayas, hay que andar con cuidado para no salirse de los estándares que ellos tienen. Entonces, pero sí, no se extrañaría mucho. Si tú te fueras a vivir lejos de El Salvador, muy, muy lejos, o sea, que te fueras, no sé, al otro lado del mundo, ¿qué es lo que más extrañarías de tu país? Ay, la comida. ¿Algún platillo, alguna comida que extrañarías? A pupusas. A pupusas. Sí. Si usted se fuera a vivir muy, muy lejos del país, de aquí de El Salvador, ¿qué es lo que más extrañarías? Ah, la pupusa. La pupusita, la cultura. Y ahora que estamos segurísimos, eso, mamá. Ahora no hay que irse quizás hasta allá, sino que si uno puede trabajar acá y desenvolverse, no había ningún problema en irse. Yo le vería yo el motivo para poder retirarnos de acá. Si ustedes se fueran a vivir muy, muy lejos de El Salvador, al extranjero, ¿qué es lo que más extrañarías de El Salvador? La comida, la comida, la comida, la comida, sí. Comida y cercanía de los lugares. Sí. Porque aquí puedes llegar a todo lugar una hora, hora y media. Sí, claramente. Atravesar punta a punta en tres horas. Ajá. ¿Todo te queda cerca acá? Todo. ¿Desde la playa hasta el grado? Sí. Volcanes, playas, lagos, todo. Como la canción, como la canción. La de simple. Si tú te fueras a vivir muy lejos de El Salvador, ¿qué es lo que extrañarías de tu país? Ya he vivido lejos de mi país. O sea, ya he estado viviendo en otro país, he estado viviendo en Nicaragua. Y algo que extrañaba mucho, pero mucho, pero mucho, si te fijas acá en el Centro Histórico, somos bien bullistas. Ahorita ha sido un día bastante tranquilo, pero si venís de viernes a domingo, usualmente vas a encontrar música por todos lados. Careo, que es música en los restaurantes, en los bares, en la calle, artistas por todos lados cantando. Entonces, algo que yo extrañaba mucho de mi país, en otro país, era eso, la guía. Y también los platos típicos. Realmente en El Salvador tenemos una gran variedad de comida. Hacemos de todo, inventamos de todo. Si te fijas los festivales de pupusa, hay mucha variedad de todo. La pupusa, de Loroco, de todo, de Cochinito, de... ¿Qué nos inventamos? Lo que no existe lo inventamos para comer. Solo el ave nacional no nos hemos comido, porque a saber, pero nos comemos la flor, imagínate, nacional del país. Y la hacemos de tanta variedad. Entonces, extrañaba eso de mí. Y también tomar café con pan. Porque todos los días, los salvadoreños, en la tarde, tenemos que tomar el cafecito con pan para activarnos y andar felices. Eso extrañaba mucho. Si ustedes se fueran a vivir muy lejos de El Salvador, ¿qué es lo que más extrañarían de ese país? La comida. La comida. Y la playa, quizás. Ambas cosas, porque todo queda muy cerca aquí. Las montañas. Es la ventaja de acá, que digamos, tenemos varios lugares súper cerca. Por ejemplo, en 15 o, no sé, 45 minutos están en un volcán. Luego te puedes trasladar a un lago. Entonces, ajá. Si usted se fuera a vivir lejos de El Salvador, así lejos, muy, muy lejos, ¿qué es lo que más extrañaría de su país? Bueno, la comida, la comida, las costumbres, la gente, prácticamente, le digo, y sobre todo el clima, que es bien agradable acá. Si tú te fueras a vivir muy, muy lejos, si te fueras a otro continente, muy, muy lejos de El Salvador, ¿qué es lo que más extrañarías de tu país? Las pupusas. Ok, las pupusas. Entonces, si ustedes se fueran a vivir muy, muy lejos de El Salvador, ¿qué es lo que más extrañarían de su país? El clima y la gastronomía. Y el centro histórico. Sí, la familia. La familia. Sí, la familia. La familia me la llevo. Sí, más que todo, la gastronomía y el clima de nosotros. Si tú te fueras a vivir a otro país muy, muy lejano, ¿qué es lo que más extrañarías de El Salvador? Los lugares turísticos y la comida. Perfecto, ¿algún lugar turístico que nos recomiendes? Ahí si nos están viendo de otros países. Pues aquí, el centro histórico. Usted sí vive aquí en El Salvador, ¿verdad? Sí. Ok, es que ella vive en El Salvador, pero ella vive en Estados Unidos. Sí. ¿Te creciste aquí o en Estados Unidos? Crecí aquí, me fui a California, a los 15. Perfecto. ¿Y qué fue lo que más extrañaste cuando te fuiste de El Salvador? La comida. La comida. Especialmente las pupusas, los jocotes, los panes con pollo. Allá no hay. Uf, ese pan con pollo me lo han estado recomendando tanto y todavía no lo he probado. No te puedes ir sin comer los panes con pollo. Son súper buenos. Un pan con pollo, exacto. Y bueno, tú si te llegaras a ir en algún momento de El Salvador, ¿qué extrañarías de acá? Igual, las pupusas. Sí, las pupusas más que todo. La comida de acá. Si ustedes se fueron a vivir muy lejos de El Salvador, ¿qué es lo que más extrañarían de su país? Las pupusas. Las pupusas, lo típico. Sí, casi todo el mundo menciona las pupusas. Sí, es que son buenas. Chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que hayan disfrutado mucho, mucho de este video. A mí me parece un tema bastante interesante saber qué extrañarían los salvadoreños si por cualquier motivo estuvieran lejos de su país. Yo no soy salvadoreño, pero hay muchas cosas que voy a extrañar de El Salvador el día que me vaya. Tristemente, algún día voy a tener que salir de El Salvador. Soy extranjero, estoy aquí como turista, así que pues solamente puedo permanecer aquí por un tiempo limitado. Puedo regresar, pero tengo que salir del país y por supuesto hay muchas cosas que voy a extrañar. Y lo que más voy a extrañar de El Salvador son los salvadoreños. Las personas, los amigos que he conocido, los salvadoreños en general son muy muy lindos, me han tratado muy bien. Y eso es lo que más voy a extrañar de El Salvador. Otra cosa que voy a extrañar mucho es la Biblioteca Vinaes. De hecho, aquí estoy en la biblioteca, estoy editando algunos videos. Y pues la biblioteca, más que un lugar turístico, más que un lugar que es bonito para conocerlo, más que un lugar donde simplemente uno puede ir a leer, la Biblioteca Vinaes yo la veo como un lugar en el cual puedes cumplir todos tus sueños. Hay internet de altísima velocidad. O sea, yo vengo aquí a la biblioteca a subir mis videos, y mis videos se suben en menos de cinco minutos, ya están subidos mis videos. Cuando la subida de videos es lo que más he batallado siempre que viajo. O sea, hay veces en las que, por ejemplo, yo me hospedo en algún hotel o lo que sea, y los videos se tardan 10, 12 horas en subirse. O sea, una barbaridad. Y aquí en la biblioteca, todas mis videos se suben en menos de cinco minutos. Así que, yo por eso esta biblioteca... Ah, y aparte tiene computadoras de última generación, computadoras súper potentes, computadoras muy muy impresionantes. Así que, esta biblioteca, se los digo en serio, amigos, más que un lugar bonito, así como para venir a conocer, más que un lugar para venir a leer, es un lugar donde puedes dorar todos tus sueños. O sea, yo se los digo bien sinceramente, en la Biblioteca Vinaes uno hasta se puede hacer millonario. Así se las pongo, chicos. Hay internet de alta velocidad, computadoras... Teniendo internet, uno puede ganar mucho dinero, puede hacer muchas cosas. Así que, si ustedes viven en San Salvador, si viven en San Salvador, aprovechen las herramientas que tienen, aprovechen esto que... Esta biblioteca es algo impresionante, chicos. Aprovechenla. Aprovechenla. Esta es una biblioteca increíble, que ofrece herramientas muy impresionantes. Y yo desearía que todas las ciudades del mundo tuvieran un lugar como este. Es algo impresionante. Para las personas como yo, que trabajamos en línea, que subimos contenido, que subimos videos, este lugar es una bendición, chicos. Este lugar es algo increíble. Así que, aprovechenlo. Sáquenle el mayor partido que puedan, el mayor provecho. De verdad que aquí, ustedes pueden lograr todo lo que ustedes quieran. Pueden venir a estudiar, pueden venir a trabajar en línea. Pueden hacer muchas cosas. Esta biblioteca es algo impresionante. Así que, esto es algo que voy a extrañar, como no se imaginan, chicos. Voy a extrañar la biblioteca, como no tienen idea. Y, por último, algo que voy a extrañar muchísimo, es el centro de San Salvador. Es una ciudad hermosa. A mí me encanta. Me gusta mucho cómo se ven los edificios. Me gusta mucho que hay mucha gente en las calles cantando. Me gusta mucho que hay muchos artistas en la calle. Mucha gente cantando. Mucha gente haciendo como shows, cosas. O sea, es algo muy, muy bonito. Además, voy a extrañar también mucho las costas. El transporte público. Yo viajo todos los días en costas. Así que, eso es algo que también voy a extrañar mucho. Voy a extrañar mucho viajar en la costa. Es una experiencia padrísima. Y, pues, en general, voy a extrañar todo el Salvador, chicos. El Salvador es un país muy, muy bonito. Que a mí me ha encantado. Me encantan sus pupusas. Todo lo voy a extrañar mucho, chicos. Lamentablemente, como les digo, no me puedo quedar para siempre. Tengo que salir del país porque vengo como turista. Sin embargo, voy a extrañar muchas cosas porque me siento, sí me siento como un turista, la verdad. Porque estoy conociendo muchas cosas. Pero al mismo tiempo, también me siento parte de, o sea, me siento también local. O sea, es como una sensación como, no sé cómo explicárselo, pero me siento turista. Pero también me siento local. O sea, como que me siento ambas. 50-50. Y, pues, bueno, chicos. Espero que este video les haya encantado. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me divertí mucho haciendo este video. De hecho, me encanta salir a hacer entrevistas. Espero qué opina la gente. Pues, de temas muy, muy interesantes. Así que, pues, espero que también ustedes lo hayan disfrutado mucho. Si quieren seguir viendo este tipo de videos, chicos, lo único que tienen que hacer es darle muchos, muchos likes a este video. Suscríbanse. Muy, muy importante. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Cuídense mucho. Y ya saben que yo siempre les deseo mucho éxito y mucha salud.